En esta lección aprenderemos a crear una tarea para nuestros alumnos. Para ello pinchamos en Añadir. Hemos de escribir el título de la tarea, el nombre que va a identificar nuestra tarea. A continuación indicaremos la fecha de apertura, la fecha de entrega y la fecha de aceptación. La fecha de apertura señala cuándo el alumno podrá empezar a entregar la tarea. La fecha de entrega es el límite máximo para la presentación del trabajo del alumno. La fecha de aceptación nos indica el plazo que el profesor otorga de prórroga a los alumnos para que puedan entregar su tarea incluso con posterioridad a la fecha de entrega, pero este plazo es invisible para el alumno. En todos los casos hemos de indicar día y hora. Podemos elegir a continuación entre distintos métodos para la entrega de las tareas, incluyendo la entrega en mano. Podemos permitir reenvíos si queremos que el alumno pueda corregir una tarea ya enviada, por ejemplo en situaciones de evaluación continua. Hemos de indicar el número máximo de reenvíos permitidos. Igualmente podemos señalar la fecha máxima que el alumno tiene para poder hacer sus reenvíos de la tarea. En la escala de calificaciones estableceremos cómo vamos a evaluar la tarea. En el caso de evaluar con una calificación de puntos, hemos de indicar el máximo posible. Y hemos de indicar las instrucciones de la tarea, la descripción, qué ha de hacer el alumno, en qué consiste la tarea que estamos creando. Para ello tenemos un cuerpo de texto y podemos escribir directamente todas las indicaciones de la tarea. Podemos añadir avisos en el calendario, también a través del tablón de anuncios y podemos incluso vincular la tarea con la herramienta calificaciones, ya sea con una existente o con una nueva calificación. Si la asociamos con una tarea de calificaciones ya existente, hemos de indicar cuál de ellas. Marcando el acceso, podemos indicar si la tarea se va a publicar para todos los usuarios del sitio de la asignatura o bien la vamos a publicar únicamente para uno de los grupos a los cuales les impartimos clase. En este caso marcamos grupo 1, grupo 2, o podemos borrar o podemos marcar uno de ellos a elección del profesor. Podemos elegir, igual que en otras herramientas, si vamos a añadir ficheros adjuntos desde nuestro ordenador o incluso desde los recursos de nuestro asignaturas. Tras marcar todas las opciones de la tarea, tenemos al final el botón de enviar o el botón de guardar borrador. Si la guardamos como borrador, su nombre aparecerá en rojo en la lista de las tareas. Como la hemos creado, nos aparece en azul.